Hola amigos, somos el mariachi femenil Orgullo Mexicano y queremos invitarlos para el próximo 27 de julio en la ciudad de San José donde estaremos participando en la fiesta del mariachi junto con el mariachi azteca de San José y el mariachi sol de México de José Hernández ¡Ahí nos vemos!